Gracias. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. Doy la bienvenida a todos ustedes, como la mayor parte de la sala son estudiantes, pero también hay profesores, así que a todos, a todos ustedes, en esta nueva edición, nueva promoción de los dos másteres, máster en Administración y Dirección de Empresas, décimo octava promoción, máster en Dirección de Sistemas de Información y Comunicación, décimo tercera edición. Quisiera comentar, como siempre digo, que un número tan alto en las promociones, 18 y 13, significa una madurez tremenda en las enseñanzas, avalada siempre por la salida que tiene después de realizar estos estudios. Y a su vez produce esto una realimentación positiva en el sistema, puesto que al año siguiente hay más estudiantes que desean realizar estos cursos. Me consta la calidad, la calidad por la que apostamos en esta escuela siempre, la palabra calidad está presente en todo aquello que hacemos, y además en los análisis que se hacen para mejorarla día a día, pues la calidad excepcional, la calidad de lo que se ofrece a los estudiantes en el plano de servicios, en el plano de atención, en el plano, por supuesto, de contenidos y de profesorado. No obstante, no en vano el profesorado ha pasado también este examen que decía de Avet, por lo tanto, pues es la calidad de profesorado que ofrecemos en esta casa, el mismo que se puede ofrecer en una universidad de prestigio de estas características, como digo, en los Estados Unidos de América. Para hacer un agradecimiento al rectorado de nuestra universidad, que nos apoya en todo este tipo de actividades, a la escuela y su equipo directivo, representado en la mesa por Guillermo Cisneros, que pone a nuestra disposición todos los medios, todos los recursos físicos que vais a utilizar en el día a día, aulas y medios para la realización y la impartición de estos programas, instituciones y empresas que participan en ambos programas, hacer extensivo el agradecimiento que ya hizo anteriormente Guillermo al cuadro docente, cuadro docente del ámbito universitario y también del ámbito empresarial, y el apoyo del Grupo de Ingeniería de Organización, que lleva la gestión y organización del programa y que dirijo, tanto el front office, personas a las que ya conocéis directamente, de secretaría, coordinación, como back office, personas que están dando soporte a la plataforma de teleformación que vais a utilizar, cámaras, grabaciones, preparación de aulas, etc. Y finalmente, aunque sean los últimos, no los menos importantes, agradecimiento a todos vosotros por haber depositado la confianza en nosotros en un momento de crisis en el que habéis puesto en nuestras manos parte de vuestra formación. Eso nos trae una responsabilidad muy grande y esperamos estar a la altura de vuestras expectativas. Hoy vais a comenzar ya con el primer módulo, ya que la conferencia que va a impartir Luciano forma parte del primer módulo temático, que es común en los dos programas máster, que es el análisis del sector socioeconómico, y con lo cual hoy ya vais a empezar a estudiar. Por mi parte, canal abierto de comunicación y para cualquier cosa que podáis necesitar, ánimo para todo el curso que os queda por delante y que empezamos hoy. Muchísimas gracias. Estaba preparando todo este análisis y estaba reflexionando si es la globalización de la que provoca los cambios, si es la tecnología la que es el origen de los cambios, o más bien es la educación, me encuentro con esta expresión muy castiza que creo que refleja parte de la realidad y parte del problema de España que dice, ni estudios ni talento, sin padrino no hay empleo. Por lo tanto, no creo que se deba negar la realidad, yo creo que hay que abrirse y que sea una sociedad que encuentra trabajo por los méritos y no solo por las conexiones. Las conexiones ayudan, pero no debe ser el elemento clave. En la mente, al leer esta frase, no podía olvidarme la última moda, la última estrategia de motivación de las empresas, que es el famoso, digamos, hay que hacerlo, hay que trabajar con alegría. Y las empresas líderes en Estados Unidos, es lo último, así como hace dos o tres años empezó el coaching, el mentoring, etcétera, etcétera, ahora es el chief fan officer. Por lo tanto, el buscar un tipo de trabajo que divierta a uno, por lo tanto, eso es vital, porque si uno no está motivado y no está contento, parece que no es muy productivo. ¿Quién lidera este proceso? Los de Silicon Valley. ¿Quién lo lidera? Google. Lo lidera Walmart. Lo lideran un montón de empresas. Por lo tanto, esto, indudablemente, ya lo había hecho mucho antes un gran filósofo, que dijo que el raíz de la filosofía era una forma de filosofar. No tomemos las cosas muy en serio, porque sin duda alguna, entonces ya no hacemos preguntas, ya simplemente respetamos la autoridad. El raíz de la filosofía es una forma elegante de filosofar, decía Pascal. Bien, ahora en realidad. Y esta semana vengo de Andalucía con los empresarios y me decían, qué difícil, cuánto cuesta pensar y cuánto cuesta hacer preguntas diferentes a la realidad. Ese es el secreto para poder aportar respuestas, salir de esta crisis y salir con cambios radicales. Por lo tanto, estamos en un proceso, les presento esto, no lo voy a desarrollar aquí, que es la parte analítica, el marco teórico de análisis. Por una parte tienen ustedes la globalización, que es sin duda alguna uno de los elementos distintivos de apertura global de los mercados, que de alguna forma se inicia con la expansión del mundo occidental en el siglo XVI, en el siglo XVII. En el siglo XIX tiene su gran expansión, llega la crisis de los años XV, y de esa crisis nacen dos soluciones. Una, la del caos, y otra, en términos académicos, el reflexionar por qué lo habíamos hecho tan mal. Y la Harvard Business School es producto, justamente, de esa reflexión. Cómo podemos mejorar la gestión de las empresas para que no lleguemos de nuevo en el mismo problema. Y él dice, en los últimos, casi, en el último siglo, entre los tres factores que explica, el incremento de producción en la economía americana, el que se lleva prácticamente el 88%, saben qué es la creatividad, la innovación, no los inventos. Y qué es la creatividad, plantear nuevas preguntas, que el otro no se había preguntado. Simplemente esto. No se trata de descubrir la actuaría en la relatividad, ni de descubrir, no. Simplemente hacer nuevas preguntas. Porque una vez que ustedes le hagan nuevas preguntas, ya tendrán la solución. O a nivel nacional, eso se requiere muchos años. A nivel de empresa, par de añitos es suficiente. Y a nivel individual, unos cuantos meses, y tienen la respuesta. Por lo tanto, es simplemente una cuestión de tiempo, no de contenido. Vean ustedes, si la globalización no es la causa fundamental, es la gran oportunidad. Si la tecnología no es la causa, es un instrumento. ¿Dónde está la madre del cordero, como diría el castizo? Sin duda alguna, es la educación. Vean ustedes cómo, a nivel europeo, en esa célula, es una red de skills. O sea, qué tipo de formación, conocimientos, calificaciones hay que darle a la población europea para que compita. Y ahora, indudablemente, teniendo en cuenta la globalización como elemento clave, un segundito, seguimos allá, hay que mirar al mercado de trabajo, que es lo que estamos haciendo aquí. Hay que mirar a la educación y hay que mirar, lógicamente, a la ciencia y la tecnología. Son los elementos claves que estamos en una época en la cual, para el que piensa, para el que analiza, para el que se hace preguntas, no hay ningún momento de tranquilidad. Indudablemente, si usted quiere estudiar la ciencia de la felicidad, como decíamos al principio, el chief financial fund, el chief fund officer, les diría aquello que decía Dostoyevsky. Si usted se hace preguntas, ya no puede ser feliz. Pero no se trata de ser feliz, sino sobre todo, de, digamos, adaptarse a la realidad. Y termino con otra frase sacada de una publicación española, que, lógicamente, si ya no se puede decir que tenemos un puesto fijo, si ya no se puede decir que el empleo es para toda la vida, si ya no se puede decir que esto va a durar siempre, que vamos a tener que estar continuamente en cambio, incluso la precariedad puede ser fuente de eterna juventud. De acuerdo, muchísimas gracias por este reto. Y finalmente, pues desearos mucho ánimo, es un año duro, mucho trabajo. Estaremos ahí detrás para ayudaros en todo lo que necesitéis, que aprovechéis mucho a todos los profesores y todos los recursos que vais a tener, que son muchos, y que al final el fruto va a depender de vosotros, que cuanto más lo aprovechéis, pues más le sacaréis, y nosotros estaremos encantados de poderos ayudar a que lo saquéis lo más posible. Muchas gracias. Es verdad que esto funciona y funciona, como digo, por el trabajo de mucha gente. En primer lugar, agradecer a la escuela, a Guillermo Cisneros, su director, por todo el trabajo que hace para mantener la actividad de posgrado, en concreto esta actividad de posgrado de títulos propios, que lleva tantos años impartiéndose, antes de Bolonia, ahora que ya Bolonia ya no vamos a volver a hablar de ello, porque ya es algo en lo que estamos, y que siempre hacen todo por mantener esa calidad en todos esos títulos de posgrado, y para mí es muy satisfactorio, y es un orgullo poder ver que esa actividad sigue y continúa. Entonces, por eso, a la directora del máster, que año tras año hay que hacer muchas cosas, y cada año tenemos cosas nuevas, yo soy consciente de los cambios, lo que suponen los cambios, y lo que supone la mejora, o la calidad, o ese, bueno, yo creo que la calidad se da por garantizada, pero esa búsqueda de la excelencia, que de alguna forma desde la universidad, desde las escuelas, desde todos los profesores, pues que de alguna forma tenemos y que queremos perseguir cada día esa excelencia, pues eso supone que cada día tenemos que estar trabajando más y más en la búsqueda de esa excelencia. Pues cada año tenemos cambios nuevos, que si este año hay que matricular, que si el año que viene tenemos una nueva aplicación, que si ahora con el nuevo Real Decreto nos va a marcar que tengamos que verificar los títulos, como digo, son trabajos que hay que realizar al mismo tiempo que hay que hacer las clases, al mismo tiempo que hay que hacer todo el trabajo académico, pues hay mucho trabajo administrativo del que soy consciente, que se realiza y como digo, finalmente simplemente se traduce en una mejor visibilidad del máster, en unos mejores servicios del máster y en unos mejores servicios a todo el alumnado, que es lo que estamos intentando. Bueno, pues hoy con esa estupenda charla, por eso muchísimas gracias, gracias por comenzar con ese ánimo, porque hoy ya os vayáis pensando que ya tenéis esos conocimientos y esos contenidos que hoy ya habéis visto que es tan interesante y que van a continuar. Pues seguiréis teniendo distintos profesores, distintas charlas y estoy convencida, bueno, pues que a lo largo del máster, a lo largo de todo este tiempo, pues vais a tener tiempos en los que vais a decir, no puedo más, estáis compatibilizando los estudios, me imagino, con vuestra vida personal, con trabajo, etcétera, etcétera, pero estoy segura que a lo largo del tiempo, pues después os va a quedar ese beneficio, ese... Bueno, y espero que tengáis una muy buena relación con la escuela, con vuestros profesores, y estoy segura que también entre vosotros. Simplemente daros las gracias una vez más y que mantengáis este ánimo que tenéis hoy aquí, en vuestra primera lección, estas fuerzas, este... Porque, pues sí, vais a tener que poner ese esfuerzo, esa colaboración por parte de todos, mucho trabajo en momentos en los que a lo mejor estéis cansados, pero pensar siempre que por tener esos conocimientos, por un día poder estar también, pues eso, con esos conocimientos que hoy os empezaban a transmitir, que lo estáis haciendo por eso, estoy segura que así lo vais a hacer, y pues muy pronto, posiblemente, pues nos volvamos a ver, quizá, quién sabe, pues en esa entrega de diplomas. Muchas gracias, y pues yo creo que con esto hemos concluido, ¿no? Gracias.